¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeros. Más temprano en la Comisión de Presupuestos estuvo el Ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, sustentando unos traslados de partida. Dos de esos traslados fueron negados por parte de la Comisión de Presupuestos, ya que se pretendía, según el diputado Benicio Robinson y también el perredista Raúl Pineda, tomar algunos fondos o recursos del IDAM para destinarlos al Metro de Panamá, que a través del MOP pretendía entonces estos traslados de partida. Fue rechazado, dos traslados fueron rechazados, pero sí contó con el respaldo del panameñista Jorge Iván Arrocha. A la salida del Ministro de Obras Públicas de este traslado de partida de la Comisión de Presupuestos, aprovechamos para consultarle lo que ocurrió más temprano en la Corte Suprema de Justicia, recordar la presencia de la alcaldesa encargada Raisa Banfield, el tema del desacato. ¿Eso por qué? Porque continúan los trabajos de ensanche de la avenida Omar Torrijos, a pesar de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia o de un reciente fallo que ordenaba la suspensión producto de los estudios de impacto ambiental que no se encontraban en la categoría respectiva. ¿Teme implicaciones legales el Ministro Ramón Arosemena como promotor de esta obra a nombre del Ministerio de Obras Públicas? Esto fue lo que respondió. Escuchemos. ¿Estuvo esta mañana en la Corte Suprema de Justicia? Habla de desacato en la suspensión de los trabajos del ensanche de la Omar Torrijos. ¿Qué responde usted a eso? No tengo ninguna información de eso. ¿Pero si están trabajando? En la ensanche, sí, se está trabajando. ¿Se le está pasando de repercusiones legales por lo que la alcaldesa denomina desacato, por lo menos de su parte? No, yo no tengo ningún temor. El temor es básicamente que tenemos que construir una obra, que esta obra está a un porcentaje de avance. Como le digo, esto ya tenemos una gran área de un terraplén donde tenemos que controlar, tenemos que controlar toda esa erosión, porque eventualmente con una lluvia o algo por el estilo, pues vamos a tener un derrame de erosión. Al lado está el canal, hay lagos, hay ríos. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que esto no vaya a pasar. ¿Y entretanto la obra entonces en ese aspecto continúa? Bueno, la obra, sí, la obra continúa porque tenemos que, hay que estabilizar la obra y no podemos solamente dejar la obra sola y salirnos y que sea peor después. Bien, luego de conocer esta respuesta por parte del Ministro de Obras Públicas, de no tener temor ante estas implicaciones legales que pudiera acarrear este desacato y que continúa los trabajos de ensanche de la avenida Omar Torrijos, él menciona que tiene temores a que pueda existir inundación o alguna falla, o más que todo inundaciones producto de que esta área, recordemos, fue devastada. Hay erosión en la zona y el terreno está bastante expuesto y que cuando venga época de lluvia pueda tener repercusiones para conductores. De inmediato, la alcaldesa Raiza Banfield a través de red social Twitter se refirió a nuestra publicación donde menciona, entonces, no sé para qué existe el Estado de Derecho, el orden jurídico y el debido proceso, respondió Banfield. Mejor cerremos la corte y que no se hagan estudios ambientales y que cada quien haga lo que le parezca. Fue la respuesta inmediata de la alcaldesa a nuestra publicación en Twitter, de la respuesta del Ministro de Obras Públicas, Ramón Aronza Mena. Entonces, ¿quién menciona no temer a repercusiones legales? Más bien tiene temor, aseguró, a lo que pueda ocurrir una vez vengan las lluvias y si se hubieran paralizado este proyecto donde hay toda una devastación. Eso ha originado durante varios fines de semana protesta, malestar de quienes conforman la Asociación de Áreas de Comunidades del Canal de Panamá. También hay acciones legales promovidas por los abogados Víctor Martínez y Donaldo Sousa a razón de esto y también a razón de acciones legales presentadas por la alcaldía es que se ordenó la suspensión de los trabajos. Pero el Ministro de Obras Públicas hoy confirmó que esos trabajos continúan para hacer algunas adecuaciones en el terreno y evitar afectaciones o inundaciones más adelante cuando inicie la temporada lluviosa. Recordar entonces rechazados los traslados de partidas solicitados por el Ministro a nombre del Metro de Panamá, ya que según el diputado Benicio Robinson, presidente de esa comisión y también de Raúl Pineda, lo que se pretendía era tomar fondos de él y Dan para destinarlos para el Metro de Panamá y para el Ministerio de Obras Públicas. Esa es la información, compañeros, a esta hora desde la Asamblea Nacional. Sigan ustedes con más noticias. Adelante. Gracias.